Adiós le pido Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde Adiós le pido Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vaya mi vida Adiós le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo Adiós le pido Un segundo más de vida para darte Y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte Y a tu lado para siempre yo quedarme